Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de Happy Wheels ¿Os gusta mi sudadera? No me promociona nada Uy, he hecho así porque aquí está la cámara No me promociona nada Lo que pasa es que me gusta, me la he comprado Me parece Bastante chill esta sudadera Que por esto me está dando un poco de calor, pero claro que si me la quito No tengo nada abajo y me voy a quedar con mis tetitos Fuera, ¿sabes? Entonces no sería lo suyo La verdad, en fin, hoy estamos aquí Tengo que ponerme un peine Aquí al lado, tío, voy a peinarme cada vez que he grabado un video He estado aquí en un nuevo video de Happy Wheels Hoy, hoy, hoy vamos a jugar No, 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 yo ya voy a decir lo más votado Vamos a jugar a niveles crados para mí Porque se me antoja hace tiempo que no jugaba yo uno de estos Y tenía yo Ganitas de jugar uno así de niveles y todos crados Para mí, porque yo que sé, me gusta ver Los niveles que me crea la gente, en fin, estos niveles A ver, hoy estamos a uno, madre mía, es que mirad O sea, estamos a uno del once y mirad Es mentira, ¿no? O sea Una página entera De niveles creados Justamente hoy Pero vamos a ver Ah, no, hoy ya es dos Vale, estoy grabando esto siendo día dos Vale Pero es que ayer Una página A ver, a ver, a ver otra página También del día uno ¿Cuántos? O sea Y todos con Mil, dos mil, tres mil, ocho mil veces jugadas Me dejáis loco, la verdad En fin, vamos a empezar con un Danny Red Pogo Fight Con cinco estrellas O sea, uf, chaval, que me quedo sordo Con cinco estrellas A ver Eh, eh Hola, Danny Suscriptores Me llamo Frank Matrix Y me mandarías un saludo Soy de Uruguay Un saludo para Frank Matrix De Uruguay Vamos Vale, parece que es un Pogo Fight De niños De niños asesinos Porque me quieren reventar la Uy, uy, uy Pero como quieres que llegue yo ahí arriba, tío Vaya, ya sé lo que vamos a hacer Claro ¿Qué vamos a hacer? Pues comernos las espadas Si soy Danny Red Me gusta comerme las espadas Qué guay Algún día de esto Algún día de esto Me compraré mi propia espada Y se la clavaré A la pantalla De Happy World Por puro Por, por Por quedarme tranquilo, ¿sabes? Toma Uf, ha sido un salto súper épico Y se la he clavado en toda la nariz Ojo, el saltito ahí Vale, no sé lo que tengo aquí arriba Pero me da igual Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Vale, espérate Vale ¿Esa es? No, no, cuidado Uf, pobre hombre Este, le clavo un hacha en la cabeza Le clavo un tridente en el culo Y a esta mujer le reviento el hombro, tío Oígame Ahí está Si es que, chicos Nací para jugar a este videojuego ¿Qué vamos a hacer? Vale, Danny Red Rob Swing 4, 3 Ay, que me tiene que... Ostras Pues ya está, pues ya está Ya está, ya está Si a mí me pone victoria Es que he ganado Ya está Y se acabó Vale, vamos con un... Danny Red 9999% imposible Hola Ala, Dani En vez de hola Bueno, adiós, Mateo, hijo Mateo no me deja que le salude Espérate, espérate Ala, Dani Me llamo Mateo Soy de Argentina Saludos Pero es que no me ha puesto hola Me ha puesto ala No, pues nada, ala Supongo que será porque tengo que volar Y necesito una ala Sigo vivo, sigo vivo Bueno, ya no Porque no tengo cabeza Pero oye Casi llego a la meta vivo Vale, Mateo Ay, cielo santo Oh Ostras, ostras Es que me reviento entero, hermano Vale, tranquilo, tranquilo A ver, creo que Lo mejor va a ser Claro, es imposible Porque la bajada... Eh, o sea Mi cuerpo Del bote que ha pegado Ha reventado Flipa, tío Flipa Ay, sigo vivo, sigo vivo Claro, claro que sí Vale, oye Si intento volar A volar A volar A volar Vale, vale Da la vuelta Ya está, ya está Y en verdad En verdad Con ten de cabeza en la vida Es lo importante Vale, Dani Dani Rep A vuelo Dani Rep Aprende esto A ver Otro aprende esto Este de ayer, eh A ver Vale Otro tutorial Hecho por suscriptores Dani Después de saltar en un quiz Por ejemplo Pulsa control Para no romperte las piernas Ya, esto sí lo sé Esto sí lo sabía Esto de decir que sí lo sabía Y aún así me rompo las piernas Así que Y me pone de nada Bueno, de nada No porque no me ha salido Para nada Me he roto la pierna A ver, ¿qué dice? De nada, yo también te quiero Saluda a mí Me llamo Jorge Y soy de Tarragona Bueno, un saludo a Jorge Un saludo también para Tarragona Y muchas gracias por tu consejo Aunque ya lo sabía Pero se agradecen los consejos La verdad A ver Dani Rep 990D Imposible ¡Ostras! ¿Veis la casilla? Pondi ganaste Hola Dani Suscriptores Espero que les guste Un saludo desde Uruguay Dani Rep ¿Me podrías mencionar Mi canal de YouTube? Otro spam, tío ¿Sabes qué? Quería ganar del tirón Ah, muy bien Claro Me clavan un arpón En la espalda Y un hacha en el culo Claro que sí Me voy a ganar De manera súper útil Mira Casi ¿Fail? No me digas que muero Vale Hay que tirarlo ¡Qué buena! Uf Hay que tirarlo para arriba No tanto, hijo Que tampoco tiene que llegar La pelota a la luna Vale Muere, no Esa es Esa buenísima Parece que no He esquivado a la muerte He esquivado a la muerte Amigos Soy el dios De todo Vale, ya está A ver Espérate porque Hay que tirar la pelota Para arriba Pero con un poquito de No No Vale Va a estar complicado Pero me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar De verdad Casi la meto de rebote ¡Joder! Tío Qué fuerza tengo últimamente Loco Nada, tío Nada Va a estar complicado Va a estar complicado Ya os lo digo Pero me lo voy a pasar A ver Ese Ese Un poquito más No Un poquito más ¡Uy! Casi meto ahí Un mate ¿Sabes? Un aliup Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale ¡Adiós! ¡Esa es buenísima! ¿En serio, tío? Pero ¿Qué? ¿Ha pasado por encima de la...? Creo que tengo que clavar Voy a clavarla así, tío En plan Voy a intentar clavarla Voy a intentar clavarla Aunque esto puede salir mal ¡Ojo! Vale, vale No Es que claro Ahora Sale la hacha ese de mierda ahí ¡Ah! No, tío, la mierda Chicos, imposible Creo que Es el primer nivel que ¡Ah! ¡Ah! Creo que es el primer nivel Que estoy viendo Que es realmente imposible, tío ¡Esa es! No No Que va, chicos Que va, eh Que va, que va, que va Me cago en todo ¡Ay! ¡Ay, que buena, eh! No ¡Ah! Que va, tío Es que Aunque Vale Creo que ya sé cómo hacerlo Así Claro Tengo que tirar Es que Es que yo Yo cuando le doy al coco ¡Ojo, eh! Cuida conmigo Que como le doy al coco Vale Dani repregunta Me gustan estos niveles Me gustan estos niveles A ver Hola, Dani Este es mi primer nivel Espero que te guste Y lo juegues Porque lo hice A las 3 de la mañana Pero que estamos haciendo A las 3 de la mañana Happy Will, hijo El mismo un saludo Soy Osvaldo Un saludo para Osvaldo Disfruta del nivel Vale Si no lo juegas Me emperraré demasiado Tranquilos que lo estoy jugando Saludos desde México Un saludo para México A ver ¿Cuál es el vídeo más popular Del canal de GTA? La rampa más grande y alta del mundo Creo que es ese O Rojo Hostia, no lo sé Ah No, es rojo Versus azules, creo El que más visitas tiene Parece que no Parece que el otro Pero bueno Que un error lo tiene cualquiera O sea, tío Es que sabéis vosotros Más que yo, tío Ojo Es verdad Tiene, creo que hay casi Cerca de los 10 millones Si no ha llegado Ya es una locura Tío, un gameplay con 10 millones Tío ¿Cuántas reproducciones En total En total Todas En total todas Tiene el canal de GTA V Casi 3 millones Buah, tío Es que son números Muy pequeños, tío 2 millones Es que no creo que esté Tan cerca de los 3 millones Tiene que ser este Pues nada, chicos No doy una No doy una, hermanos Vale, da igual Lo intentamos otra vez Ahí está Rompemos esto Pulsamos el control Genial Tío, 3 millones tengo ya Tío, que 3 millones Es lo que tiene el Despacito, tío Flipa, eh El Despacito tiene más, creo ya Pero, madre mía ¿Cuál fue la segunda canción Que sacó mi mejor amiga? No, no, mi mejor amiga Una noche más Fue la primera Mi mejor amiga fue la segunda Todos sabemos que no Es su mejor amiga ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes, señor creador de la partida? Que ahora mismo no me acuerdo de tu nombre Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo te llamabas ¿Se ha pintado el cabello de algún color? ¿De cuál? Pues rubio ¿Algo al otro? Blanco Bueno, blanco también me lo pinté Bueno, pero no, rubio, rubio Me he llevado más tiempo con el rubio Vale ¿Te ves mejor con el cabello rubio? Muchas gracias Osvaldo, hijo madre mía Me voy a poner rojo y todo ¿Dónde vive? ¿En Valencia? ¿Espa? En un spa no vivo Eso es lo primero O en Saluca de Barrameda En Saluca de Barrameda Lo que pasa es que No puedo saltar hacia esa pregunta Vale, sí puedo O sea, hacia respuesta me refiero Vale Uy, uy, uy Bueno, espérate que me he clavado un Un cristal Del tamaño de un edificio en mi frente ¿Sabes? Parezco un unicornio No me preguntes como lo sé ¿El qué? Es que no me acuerdo ya ni de la pregunta ¿Cuál era la pregunta, tío? Ah, ¿de dónde vivo? Vale, vale Gracias por jugarlo Gracias, sube más Minecraft Y siga así Pues muchas gracias, Osvaldo Pero quítame Espérate, me voy a intentar quitar Esto de la cabeza, tío Que me estoy poniendo nervioso Ahí está, tío Es que me estaba doliendo ya la cabeza Y todo Vale, chicos Vamos a por el último nivel A ver qué nos encontramos Por aquí Vamos a terminar con un DaniRef Enter the Box Esto me gusta, tío Me gustan los de entrar en la caja Vale, vamos a terminar con uno De hecho Hola, Dani Suscriptores Mi primer nivel Vendrán más para ti Espero que te guste O les guste a los suscriptores Saludos a mi porfa Tengo un canal de YouTube Más spam, más spam Vamos a darle spam Es fácil que lo llevo, ¿no? Ojo ¡Oh! ¡Ah! Vale, vale Tenemos que hacer ahí Como una especie de... Vale En plan, nos tiramos Madre mía Qué maquinote que soy, hermano Qué maquinote Pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya encantado Este nuevo vídeo de Happy Will Dejar un pedazo de like Si queréis más Seguidme por todas las redes De ser que lo tenéis por abajo En la descripción Instagram, Twitter, Facebook Podéis dejarme un like Comentadme lo que queráis Y eso Pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito Un saludo Y adiós